A esta hora y como siempre un placer saludar y recibir a nuestro compañero Juan Esteban Constaín, es el arte de lo inesperado en GPS. Hola Yamit, Violeta, alguna vez les hablé aquí en GPS de uno de mis ídolos intelectuales, la historiadora Mary Beard, que es una inglesa que se ocupa de la antigüedad romana. Pero además tiene un blog que yo les recomendé que se llama A Don't's Life, la vida de un don. Un don en las universidades británicas es como el que controla la disciplina y la vida en los colegios, en los colegios de las grandes universidades. Mary Beard se formó en Cambridge, estudió arqueología, estudió latín, estudió griego y ella combina su erudición con el encanto, con el humor, con la agudeza. No en vano la llaman la historiadora más famosa del mundo y para mí es la mejor. Pues acaba de salir en español la traducción de su libro más reciente, que es esta prodigiosa historia de Roma. Se llama SPQR, Senatus Populus Cue Rome. Y es un libro que combina el conocimiento más detallado de las fuentes historiográficas, de las fuentes arqueológicas, con una capacidad única para llegarle a la gente, para que cualquier lector se aproxime a la historia romana y la entienda de principio a fin, desde las viejas monarquías, pasando por la república hasta el imperio y su decadencia. Este libro ha sido celebrado en el Reino Unido y ahora en España, con su traducción española, llegó a Colombia y podemos celebrar que una obra prodigiosa de la gran Mary Beard esté al alcance del público colombiano. Así que todos a leer esta historia romana de la que no vamos a querer salir nunca, porque entre otras, dice Mary Beard, todos, querámoslo o no, sepámoslo o no, somos también romanos. Muchas gracias, Juan Esteban, interesante como siempre. Vamos a hablar de Juegos Olímpicos. Si bien es cierto, todos los Juegos Olímpicos abordan la situación geopolítica del mundo entero y tienen unos retos especiales, yo diría que estos de Río 2016 están puestos en la mira del planeta por muchas cosas, primero el Zika, después la situación política de Brasil, después los atentados terroristas que tristemente ha conocido el mundo en los últimos días y meses, el caso de dopajes de deportistas rusos que no asisten, en fin, la situación es compleja y repito, los retos no son menores. La historia con Juan Pupiales. ¿Qué tal, compañeros? Sí, Yamit, en esta ocasión nos vamos a centrar en el terrorismo, en la seguridad, porque ya la semana pasada en Brasil se detuvieron a las primeras personas implicadas, al parecer, en un ataque terrorista planeado contra los Juegos de Ríos, algo tremendo. Además, como usted lo decía, el contexto del que venimos, del ataque en Niza, de todo esto, desgraciadamente parece que el terrorismo no entiende de fronteras y quisimos preguntarnos cómo se está preparando Brasil, cómo se está preparando Ríos para este posible escenario. Bienvenidos a Ríos de Janeiro. Durante 17 días los ojos del mundo estarán aquí. Brasil es un país que históricamente no ha tenido problemas relacionados con el terrorismo. Sin embargo, el contexto mundial actual ha llevado a las autoridades a anunciar una revisión de los protocolos de seguridad. Ahora mismo el nivel de alerta en el país es amarillo. Y aunque efectivamente no hay una amenaza palpable, entre los brasileños ya hay una desconfianza respecto a lo que podría ocurrir durante el evento. No, no, nadie está preparado para la guerra. Aquí en Brasil no. Entendido? Si sucediera alguna cosa, igual a media, yo no sé, realmente a preparación. Pero del jeito que vemos lo que ocurre allá afuera, como existen boatos, que venimos aquí y pesquisaron, que fue en Cristo, que venía y no sé qué, que va a colocar bombas, yo creo que no va a detectar. En Río ya se han realizado simulacros de un ataque, todo es poco. Se estima que a los Juegos vendrían hasta 500.000 personas. Además, habrá 10.000 atletas de 200 países. Es por ello que se van a despegar 85.000 efectivos entre policías, militares y personal de seguridad adicional. Es aproximadamente el doble a lo que hubo en Londres en 2012. El de la inauguración será un día duro en particular para la seguridad. Esa jornada habrá que vigilar más de 250 buses por toda la ciudad. Las fuerzas de seguridad de Río están poniendo en práctica técnicas antiterroristas de Francia y Estados Unidos. Están trabajando de forma conjunta, en el sentido de que todo y cualquier informe existente dentro de este tipo de actividad, que sea pasado, que sea montado un mosaico, procesado ese mosaico, y que a partir de ahí a gente tenga una capacidad de análisis de riesgo de acontecer o no un evento de esta naturaleza. Los de Río serán los primeros Juegos de Verano en Sudamérica. Es una presión adicional que llega con el importante reto de garantizar su total seguridad. ¡Qué lástima que uno de los encuentros mundiales más importantes esté empañado por este terror! Porque el Estado Islámico ha hecho ya varias amenazas a nuestro continente. Así es, son amenazas que ya las han hecho como contra Europa, contra España también en concreto, porque era un antiguo territorio que era gobernado por musulmanes. Lo que pasa es que estos ataques que vienen ahora vienen en un momento muy particular del autoproclamado Estado Islámico. El autoproclamado Estado Islámico está cediendo terreno en Siria e Irak, que son sus bastiones, y estos ataques como el de Niza, esta amenaza contra Brasil, pueden ser y esperemos que sean los últimos coletazos de este grupo que está perdiendo terreno en su hogar. Esperemos que no sean, ninguno se lleve a cabo y que no se hagan realidad. Efectivamente. Y ojalá salga todo muy bien en Río 2016. Muchas gracias, Juan. Vamos a hacer un corte para conversarle y ya regresamos en segundos. ¡Gracias!